¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nos fuimos y íbamos entrando a Buenaventura cuando se metió por una calle en contravía y nos salió un guarda de tránsito y le dijo, vea, es que no vio la flecha y mi primo, y tampoco el indio que la lanzó y ahí el guarda le dijo ah, me está tomando del pelo, ¿no? y fuera de que viene en contravía también está hablando por celular y el comparendo por hablar por celular vale 350 mil pesos y mi primo dijo, ¡ay, Dios mío! 350 mil pesos por hablar por celular señor agente venga, no me tiene un plan más económico gracias cuando ahí mismo el guarda le dijo ah, me sigue tomando del pelo a ver, papeles, y mi primo le dijo, tijeras, gané cuando ahí mismo yo yo estaba todo nervioso yo estaba blanco del susto, hermano serio cuando ahí mismo yo le hice mi sonrisa conquistadora para ver si lo tramaba y llegué, le hice y no lo tramé no lo tramé ahí mismo llegué y le dije una frase que nadie ha dicho llegué y le dije venga, señor agente usted no sabe quién soy yo y él me dijo esa frase ya está muy trillada yo le dije bueno, entonces usted no sabe quién es mi papá y él me dijo no, no sé yo le dije no, yo tampoco es que lo ando buscando gracias oye, llegamos allá donde mi tía ay, sobrino bendito ve ay, ni siquiera llegaron ay, porque es que estoy aquí en una encrucijada y voy para una reunión y necesito verme más elegante que será que me pongo usted que me recomienda lo comí yo le dije tía, yo le recomiendo que no vaya ella me dijo no, yo tengo ahí un vestido verde voy a ponérmelo a ver cómo me queda y ahí mismo se lo puso y me dijo ¿cómo estoy? yo le dije uy tía, se ve deliciosa y ella me dijo ¿en serio? yo le dije sí, parece un tamal gracias cuando usted mira a mi primo que estaba por ahí sentado más aburrido que Usain Bolt en una procesión cuando ahí mismo le dijo ve Willington Chayanne y vos qué es lo que tenés y mi prima ay 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 es que ahorita me quitaron el carro mi tía le dijo no, no llores anda a la parroquia rezale dos días a la imagen de Jesús mi primo verde se fue para la parroquia y la imagen de Jesús arriba tiene un letrero que dice Inri mi primo llegó y yo dije ve Jesús Inrique ve colaborame una platica hombre para sacar mi carro al otro día otra vez pero yo notaba la imagen de Jesús sino una del divino niño y yo ay ve me la cambiaron ay pero no importa ve divino niño tu papá no me dejó una platica con vos gracias mira la amistad la amistad como estamos en el medio del amor y también de la amistad tú te has dado cuenta que Chester siempre nos trae cosas que tienen que ver con los estratos a la afronta venga vecina si lo va a pagar no lo prenda vecina si lo va a pagar no lo prenda vecina si lo va a pagar ¡Gracias!